¿Qué valoración hace del comienzo de un proceso de fusión de Unicaja con LiberBank, entidad bancaria, cuya principal accionista es la Fundación Cajas Sur? Señoría, ya se lo he señalado en otras ocasiones y vuelvo a indicárselo, la Consejería de Hacienda carece de competencias en este ámbito. Este Gobierno lo único que puede hacer es respetar las decisiones adoptadas por dos empresas privadas, sin perjuicio, como es lógico, de que llevemos a cabo aquellas actuaciones que estén en nuestras manos en caso de ser necesaria la defensa de los intereses de nuestro territorio y de nuestros ciudadanos. Me cuesta entender, como Gobierno, en qué país viven, ¿no? Porque un Gobierno asturiano que tiene que intentar colaborar en el desarrollo de la economía asturiana, en tener las herramientas públicas, etcétera, ¿no? Que ve que el principal banco, banco icónico, que es propiedad pública de Asturias, está siendo absorbido en un proceso de fusión, donde se va a enviar la sede social a Málaga, donde se va a perder la obra social de Cajas Sur, donde se va a perder buena capacidad la intervención económica, donde va a haber despidos, donde se van a cerrar oficinas y ustedes no dicen nada, no emiten nada, no tienen nada que decir antes que desaparezca el control del principal banco asturiano con participación pública. En dos años, en los últimos dos años que llevan desde el Gobierno, en un proceso de fusión, no hay nada que decir más que que hable de los accionistas, como si no tuviese que ver con ellos. Pero el Ayuntamiento de Gijón, principal accionista y Junta General de Principado. Pero ¿quién es el principal partido en la Junta General? Pero ¿quién gobierna el Ayuntamiento de Gijón? Y que no haya nada que decir es increíble. Es increíble que el Gobierno asturiano no tenga nada que decir sobre la situación de LiberBank. Se lo tengo que decir. Y yo no sé si tendrá que ser usted o tendrá que ser Adrián Barbón o tendrá que ser Cofiño, quien sea, pero alguien tiene que tener alguna opinión. Porque lo que estamos viendo en este proceso… Bueno, vamos a ver que LiberBank se va a quedar con el 40,5% de los activos del banco, van a sumar 9.900 trabajadores. La última ola de fusiones bancarias, o estamos en un proceso de fusiones bancarias a gran escala, que tiene varios riesgos. El principal riesgo es la concentración, digamos, de la propiedad bancaria, de los capitales, con lo cual, más capacidad de monopolio, más capacidad de presión sobre las hipotecas, más capacidad de presión sobre los pymes, sobre las herramientas económicas. Primer efecto, más monopolio, más concentración. Segundo efecto, menor participación, menores actuaciones en Asturias. Tercer efecto, pérdida de empleo. La última ola de fusiones bancarias se saldó con 95.000 puestos de trabajo destruidos. 95.000 puestos de trabajo destruidos en España, la última fusión. Se habla de que esta fusión de LiberBank y Unicaja va a tener un coste de cierre de 400 oficinas. 400 oficinas se van a cerrar y 2.000 trabajadores pueden ser despedidos. 2.000 trabajadores. El coste de la reestructuración, estamos hablando de 380 millones de euros. Ese es el proceso, un proceso de concentración bancaria que va a generar bancos too big to fail. Demasiado grandes para caer y, por lo tanto, riesgo mayor para la economía. Mientras tanto, mientras se está produciendo esta fusión y ustedes no dicen nada como gobierno asturiano ni se enteran de lo que sucede, los consejeros de Unicaja LiberBank, noticia de este fin de semana, se embolsan 4 millones de euros antes de la fusión. 4 millones de euros los consejeros, consejeros nombrados con impulso público, con impulsos de su partido, en el caso de Manuel Menéndez y varios otros consejeros, Manuel Menéndez sueldo de 400.000 euros anuales por encima de ello. Bueno, pues yo de verdad me sorprende. Repito, riesgo de concentración bancaria, riesgo de desinversiones en la economía asturiana, riesgo sobre las hipotecas, que LiberBank tiene muchas hipotecas, muchos créditos de pymes que puede haber, riesgo de despidos de hasta 2.000 personas que pueden ser despedidas, 400 cierres de oficinas que pueden ser en Asturias, riesgo de desalcalamiento de la obra social y cultural, mientras los directivos están repartiendo 4 millones de euros de beneficios en la fusión, mientras la sede social se está yendo a Málaga. Tenemos una banca que era pública en el sentido de que éramos el primer accionista de LiberBank. Y no tienen nada que decir, me lo dicen en serio, como gobierno no tienen nada que decir ante eso, ante que nos levanten millones, miles de millones de euros del mayor banco asturiano. No tenemos nada que decir. Es increíble, de verdad. Señoría, voy a tener que volver a insistir. Vuelvo a preguntarme sobre las actuaciones de una entidad privada, porque estamos hablando de una entidad privada. Actuaciones que esteden de mi ámbito de competencia. Quiero recordarle que está usted hablando con la consejera de Hacienda. No sé a quién trata de dirigir su mensaje, pero yo soy la consejera de Hacienda. Fíjese, por un lado, hablamos de una operación entre dos entidades financieras, como usted dice, una fusión por absorción. El control de estas entidades financieras y de esas operaciones está en la Administración General del Estado. Por lo tanto, carecemos, como consejería de Hacienda, de competencias en este ámbito. Y, por otro lado, como usted ha mencionado, es la Junta General y no el Gobierno de Asturias quien participa en la Fundación Cajastur. Por lo tanto, igual que a usted le resulta difícil entender determinadas cuestiones, a mí me resulta difícil entender que reclame capacidad de actuación al Gobierno cuando es la Junta de la que usted forma parte quien está en uno de esos organismos integrantes con capacidad de administración, de gobierno, de gestión, en una de las entidades. Le repito que el Gobierno ya ha hecho pública su postura y su postura es la de respeto ante las actuaciones de estas entidades financieras y que, por supuesto, trasladaremos a ambas el deseo de que esa nueva situación no afecte y respete el empleo en nuestra región y no afecte a la vinculación de una de las entidades con nuestro territorio. Gracias.